...también de Nietzsche, no sé si nos vamos a nuestras casas, no creo que nadie se dé cuenta. Ida por vuelta. Pero, ¿tú crees que nadie se dé cuenta? Ah, por supuesto. ¡Ajá! ¿Con qué queriendo? ¡Chacharse! ¡Ja! Don Leo, a ver, ábranse por favor, ábranse. Don Leo me ha dicho que esté pendiente del programa y que se empiece correctamente este programa, así que multa por chacharse a los dos. Eh, oficial, y con todo respeto, no lo estábamos viendo, oficial. Estábamos a punto de empezar el programa, como debe ser. Exacto. Nadie se estaba yendo, oficial. No puede multarnos, si estamos acá. Aparte, oficial, usted no tiene ningún solo motivo para multarnos. Técnicamente, no salimos del set, o sea que no nos hemos chachado, como usted dice, estamos aquí. Ota, técnicamente tienes razón, pero debe haber algo con qué multarlos. A ver, un... ¡Ja, ja, ja! ¡Multa por desarmar el árbol de Navidad! ¡Multa! ¡Multa! ¡No! ¡Ay, oficial, nos va a multar por eso! Falta, falta, reis el 6 de enero. Es verdad. Han matado el espíritu navideño. ¡Multa! ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo se puede matar el espíritu navideño antes de tiempo? Cierto. Pero en realidad, oficial, creo que usted se quiere aprovechar de nosotros. Como siempre. Aunque me da pena que se ayude el árbol y los adornos. Sí, pero yo creo que este año... Sinceramente, no nos vamos a dejar que nos multe por cualquier cosa. Que generalmente usted es invento, oficial. ¡Ven, ven! Yo ya he recibido el reglamento. No, y no te voy... Le voy a decir una cosa. No solo he venido a multarles por eso, he venido a multarlo a usted. ¿A mí? ¿Particularmente? Por haber hecho un destrozo de un bien inmueble que no era suyo. He recibido una denuncia. ¿Usted ha roto un bien inmueble ayer de la tienda de la señora Eleuteria. Ah. ¿No ha botado la verdura al suelo? ¿No ha roto una canasta? No me acuerdo. En este momento usted viene a ser el cuerpo de Benito. No, bonitito. Oficial. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de delito. De delito. De delito, quiero decir. ¿Quién será Benito? A mí ni me mire, por favor. Yo no tengo nada que ver con esos destrozos. Así que lléveselo. ¿Puede llamárselo? Oficial. Benito, no permitas que me arresten. Vas a estar sola aquí, sin en la trampa. No, que no me arresten, por favor. Nadie habló de arresto. Nadie dijo. Yo pensaba arreglarlo aquí. Pero ya que quiere ser arrestado, hay que darle el gusto al jovencito. Nos vamos al salón. Me va a seguir. Déselo, por favor, oficial. Muchas gracias, Adelante. Me acompaña a eso, vamos. Hay que respetar la ley. Ha estado muy loco, muy tóxico. Necesita terapia. Gracias, oficial. Siempre, siempre quise empezar el programa yo sola. Y ahora sí va a poder hacer. Si Nadie supiera que yo, yo, lo denunciado por destrozar la tienda de Don Eleuteria, me mata. Más bien, no se dio cuenta. Más bien, empecemos. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. Tres, dos, uno, al aire. Cejas, cuyo cuerpo ha sido encontrado hace pocas horas en la localidad de Yanacachi, Departamento de La Paz. Estaba desaparecido desde el pasado 27 de diciembre, cuando la familia sí había denunciado su desaparición. Incluso se dijo de que había una amenaza en contra de su integridad. Escuchemos, por favor, lo que está diciendo en este momento la autoridad, porque el cuerpo ya ha llegado a la morgue. Desde el camino que une hacia el puente de Villa, hemos tenido que descender aproximadamente 150 metros hasta dar con el paradero. Pero como nos decía, hicimos astillaje por la zona. Hemos tenido que emplear 20 efectivos de la FELCC para realizar el astillaje desde horas 14.00. Y, bueno, gracias al trabajo y las hipótesis que hemos manejado, en base a un trabajo técnico-científico, que ustedes tienen conocimiento, flujo de datos, flujo de llamadas de algunos teléfonos que teníamos. Pero paralelamente es importante que el día, en las horas de la mañana, hemos realizado un allanamiento en el domicilio, donde nos han dado mayores elementos de convicción, que desde este momento va a dar un giro en investigación. Esto se ha realizado primeramente como persona desaparecida, realizada con la División Trata y Tráfico. Ahora va a cambiar al presunto delito de asesinato. Asimismo, paralelamente y en coordinación, como es costumbre, la Policía Boliviana realiza un trabajo de coordinación con las FELCC a nivel nacional. En este caso hemos coordinado, en base a los elementos que se han colectado en el registro del domicilio, donde nos han dado varios elementos de convicción que nos han ayudado a establecer y determinar algunas personas que hemos generado también una resolución de aprehensión. Y se ha coordinado inmediatamente el trabajo simultáneo con la FELCC de la ciudad de Santa Cruz, donde nos han dado con el paradero de una persona. Y, bueno, la FELCC ha realizado en Santa Cruz la aprehensión del mismo, que está siendo trasladado en este momento a la ciudad de La Paz. También en el lugar se ha procedido a la presidencia de otra persona de sexo femenino, que también, en base a la investigación periférica, tanto del entorno interno como también externo, nos ha dado lugar a que podamos establecer y llegar a la verdad histórica de los hechos. En base a estos extremos, la FELCC ha cumplido, porque había el clamor de la familia, el pedido al señor ministro y al señor comandante general de dar con el paradero de este médico. Este médico trabajaba en un centro de salud de Puente Villa por aproximadamente cinco años y por eso había mucha gente que estaba pendiente al trabajo de la FELCC. Había familiares que han llegado desde Cochabamba. Se ha hecho un trabajo, como les decía, en base a entrevistas y algunos elementos, pero quiero resaltar nuevamente y reiterando el trabajo que nos han brindado los del municipio de Yanacachi, que son con ellos que hemos logrado, primero, el hallazgo y la recuperación de Ronald Cejas, el médico que se encontraba en primera instancia como persona desaparecida. La FELCC, un tiempo récord de 48 horas. Además, siempre es bueno resaltar que la policía boliviana, con la coordinación que realizamos, realizamos una investigación técnico y científica que nos dan varios elementos de comisión, como es el pujo de algunos teléfonos que hemos podido obtener y en base a las radiobases o la georeferenciación. Hemos hecho el rastillaje en el lugar y hemos tenido que rescatar, en todo grado, el hallazgo del médico de Ronald, como les reitero, el mismo que se encontraba a orillas del río. Es una zona de difícil acceso, porque existen muchas piedras y el curso de los ríos es demasiado fuerte, pero en base al rastreo, al rastrillaje, se ha dado con el paradero y tenemos que lamentar. Bueno, la familia se encuentra acá, ya tenemos una investigación avanzada, tenemos dos personas aprendidas, se han generado las resoluciones de aprehensión, se ha hecho conocer al fiscal que está con el caso inmediatamente. Por eso también la FELCC en Santa Cruz es un trabajo muy coordinado, no solamente con la FELCC, sino también en base a la información proporcionada en primera instancia por la policía rural y fronteriza, que también inmediatamente ha proporcionado todos los elementos de convicción, que seguramente ustedes también nos hemos trasladado desde la zona, que exactamente es a 53 o 54 kilómetros de acá de la ciudad de La Paz. ¿Hay una amenaza, un tema sentimental? ¿Cuánto data la muerte del médico? Muy bien, muy bien, muy bien. Es importante que la división de homicidios en el lugar ha realizado el levantamiento legal del cadáver. El cadáver se encontraba en un estado ya en descomposición, estaba hinchada, también hemos realizado un examen externo del mismo, seguramente estamos en plena investigación, tenía golpes y heridas en la altura de la cabeza, como también en la cara, pero puede ser también fruto de una caída, pero en cuestión de los móviles quiero ser bien responsable. Sé que los medios de comunicación están manejando una hipótesis, pero como les indicaba, nosotros tenemos otras hipótesis que seguramente con lo que vamos a hacer conocer va a haber un cambio rotundo en la investigación y el día de mañana vamos a dar a conocer, están siendo trasladados las dos personas atendidas, ya los tenemos, va a ser puesto a conocimiento del Ministerio Público para que genere toda la situación actual. Pero es bueno señalar también a ustedes que es el fiscal, en base a sus atribuciones que tiene, va a determinar de acuerdo a la conducta que vamos a hacer conocer, el tipo penal. Pero estamos manejando como asesinato, porque se ha constituido también la división homicidio, se ha realizado levantamiento legal en el lugar. Y quiero felicitar el trabajo ardo que ha realizado la FELCC con los 20 efectivos, y es bueno que lo sepan también la población boliviana, porque el lugar es demasiado inaccesible, pero la policía boliviana con todos los recursos que tiene ha llegado al hallazgo, en primera instancia de la persona, del médico, Ronald Céjas. ¿Habrá más implicados? Se tiene entendido, coronel, que esta pareja está siendo investigada, aprendida. ¿Puede haber más personas involucradas? Bueno, la investigación está en curso, no descartamos, pero gracias a la investigación prolija las pesquisas realizadas desde el primer momento, proporcionadas tanto en las entrevistas como también de los familiares que se han constatado, y el allanamiento que hemos realizado esta mañana, nos han dado mayores elementos de convicción, que se va a hacer conocer en el transcurso de la noche al director funcional, quien seguramente ya va a realizar la resolución de imputación, y va a determinar el estado actual de en este caso, ustedes tienen conocimiento que el primero de diciembre se ha procedido a la prevención de una persona, en este caso por la policía rural y fronteriza del municipio de Chulumani, porque ha habido una respuesta pronta, y esa coordinación nosotros también hemos apoyado en la investigación, y son 48 horas exactamente, y vuelvo a reiterar, esta investigación es fruto del trabajo coordinado que se realiza tanto con los familiares, con la población, el municipio, que nos dan mayores elementos para poder nosotros como policía boliviana realizar un trabajo, pero efectivo, en este caso el hallazgo en el lugar, y bueno, es importante también hacer conocer a los medios de comunicación, es una investigación en curso, tenemos dos personas aprendidas, uno de sexo masculino y uno de sexo femenino, que por cuestiones de investigación no los va a hacer conocer, porque nos tiene que, bueno, se va a ser sometido a la declaración informativa policial, pero tenemos mayores elementos de convicción, que nos van a determinar, determinar como los presuntos autores materiales de este lamentable hecho criminal, que seguramente ya es el fiscal que va a determinar la situación procesal de los mismos. ¿Se ha confesado el crimen de parte de la mujer? ¿Se tiene conocimiento de cuánto tiempo se ha podido lograr trasladar el cuerpo? ¿Se tiene entendido que han hecho un arduo trabajo ante todo esto, y ha sido un lugar muy complicado para que ustedes puedan llegar al lugar? Así es, pero es el trabajo técnico-científico. También nosotros, la policía boliviana, tiene los medios tecnológicos para llegar a establecer esta situación. Hay medios de comunicación que se han constituido al lugar, han visto que es una zona inaccesible, es un monte que llega aproximadamente a 150 metros, pero también existen radiobases, que nos han dado exactamente para hacer un rastillaje por la zona, y hemos logrado ya el hallazgo. Y como me preguntaba usted, ¿me puede reiterar, por favor, me decía? ¿El tiempo que se había tenido? Es bueno, es bueno. El estado está en fitematoso. Significa que existe, bueno, el cadáver ya se encontraba hinchado, por lo menos estamos presumiendo, de los siete, hoy día son ocho días desde la desaparición, que ha sido en fecha 27 de diciembre. Entonces, todo este trabajo ha dado sus frutos. Bueno, están acá los familiares, la policía boliviana, en base a las unidades de prevención, unidades de investigación, se ha dado como el clamor de la familia, era, bueno, lograr la recuperación en primera distancia del cadáver. Lo hemos logrado, también se encontraba, los familiares, las tías, y algunos medios de comunicación han tenido entrevistas con los mismos, y eso nos ha servido de mayores elementos, y es el trabajo coordinado que se hace tanto con los medios de comunicación, como con la sociedad, con el municipio del lugar. Pero ha sido importante el registro del lugar del hecho que hemos llegado. Hay hipótesis que estamos manejando, que son otras hipótesis, porque tenemos un manuscrito que nos va a dar seguramente mañana, queremos todavía hacer conocer al director funcional, no quiero adelantarme, pero seguramente mañana vamos a hacer una conferencia, donde vamos a poder presentar a los presuntos autores materiales. Ya tenemos una hipótesis clara, bueno, hasta el momento tenemos tres personas aprendidas sobre este caso. Ahora, ¿qué grado de participación? Ellos intentaron escapar a Santa Cruz, ¿se tiene entendido que sería eso por el tema de que ha sido del caso de violación? En cuestión de Santa Cruz, nosotros tenemos una coordinación inmediata, y ha dado resultados, hemos proporcionado el nombre, un flujo de llamadas, y también sabemos que esta persona se había ausentado de la ciudad de La Paz en fecha 31 de diciembre. Son casos que no se ha hecho realizar, bueno, en los móviles y circunstancias, como se hubiera suscitado este caso. Pero, como preguntan ustedes, estamos manejando justamente desde el día que ha desaparecido, por el estado actual que se encuentra el cadáver, estamos haciendo una presunción, por lo menos de siete a ocho días, en que se encontraba el cuerpo, por las características, por el estado en que se encontraba el cadáver. Esto lo ha realizado una investigación en el lugar, hemos hecho un rasquillaje para poder encontrar algunos, para poder colectar algunos indicios en el lugar, tratábamos de colectar también el celular y otros elementos, que van a, seguramente mañana, les vamos a hacer conocer en conferencia, y con seguridad va a haber un cambio en la investigación, porque tenemos, estamos manejando dos o tres hipótesis, que los vamos a conocer primero, queremos reconocer al Ministerio Público, y con ellos hacer una estrategia, y realizar, bueno, lo primero, una resolución de imputación, para que tenga control jurisdiccional. ¿A qué grado de parentesco tendrían los implicados en el hecho con la víctima? Bueno, nosotros llamamos, es una investigación periférica del entorno, sabemos que una de las personas de sexo femenino, tiene una relación, relación, sentimental, con el doctor, pero también estamos manejando otra hipótesis, que va a dar un rotundo cambio, por eso queremos que todavía, lo trasladen a la persona que ha sido aprendida, en la ciudad de Santa Cruz, no quiero adelantarme, primeramente queremos hacer conocer, toda esta investigación que se ha realizado, como les señalaba, es una investigación, bien ardua que ha realizado, y es siempre por instrucciones de siempre. Están escuchando ustedes, a Coronel Johnny Omar Chávez, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el hallazgo del cuerpo, ha sido muy difícil, como ha dicho la policía, hoy la división de homicidios, ha hecho el levantamiento del cadáver, que se encontraba a orillas de este río, allá en los yungas, han tardado horas, mucho tiempo, para poder recatar el cuerpo, para poder sacarlo del lugar, porque el terreno es muy complicado, hasta que al final, por eso están llegando de noche, están llegando de noche, trayendo ya el cuerpo, para que se le haga la autopsia correspondiente, la división de homicidios, ha trabajado arduamente con ellos, la verdad es que son seis, mire usted, seis los policías que han cargado, con el cuerpo de este doctor, doctor Ronald Cejas, el doctor Ronald Cejas, de 39 años de edad, el 27 de diciembre, se había comunicado, con su familia, en Cochabamba, indicándoles, que pronto se verían, no lo vieron más, no supieron más, la familia, por eso alertó, desde entonces, con la desaparición, de su sobrino, había una hipótesis, con relación a una violación, que él habría denunciado, anteriormente, en Chulumani, pero, hoy se habla, de dos aprendidos, un hombre, y una mujer, lo acaban de escuchar, la coronera, ha dicho de que, la mujer, parecía que tenía, una relación sentimental, con el médico, pero, creo que no solamente, con el médico, eso habrá que esperar, la investigación, ya la confirmación, que nos den las autoridades, Giovanna Cárden, es nuestra compañera, está ahí en la morgue, ella ha estado haciendo seguimiento, ha hablado incluso, hace varios minutos, con la tía, quien también nos había dado, algunos datos, sumamente interesantes, para esclarecer, este caso, que lamentablemente, termina así, de esta manera, con la vida, de un médico, mañana, esperemos ya saber, a ciencia cierta, cuáles fueron las causas, por las cuales, él habría sido asesinado, cambiamos de información, y ahora hablamos, del panorama internacional, lamentablemente, Japón, ha vivido momentos, de mucha tensión, y emergencia, el 1 de enero, así, arrancaron el año, con un terremoto, de 7,6 grados, en la escala de Richter, lo que ha provocado, también, alertas de tsunami, hasta la fecha, hay 64 personas, fallecidas, un potente terremoto, de magnitud 7,6, en la escala de Richter, sacudió, este pasado lunes, la zona central, de Japón, con un saldo, preliminar, de seis muertos, además, de destrucción, de edificios, cortes de energía, eléctrica, y la evacuación, de más de 10 mil personas, ante el riesgo, de grandes destrozos, producto al terremoto, ante esto, la agencia meteorológica, de Japón, ha rebajado, la alerta de tsunami, hasta el nuevo aviso, aunque pidieron, a la población, no regresar, a sus domicilios, y las zonas, de riesgo, ante el peligro, de que haya, nuevos sismos, por su parte, la prefectura, de Ichikawa, situado al lado, del mar de Japón, y la más afectada, por derrumbes, confirmó, la muerte, de cuatro personas, este lunes, debido, al potente sismo, otras dos personas, fueron reportadas, como fallecidas, posteriormente, ante esto, según información, local, de ese país, señala, que se trata, del terremoto, más fuerte, de la región, en más de cuatro décadas, asimismo, el portavoz, del gobierno japonés, dijo, que el movimiento del suelo, destruyó casas, y provocó incendios, y que motivaron, la intervención del ejército, en misiones de rescate. Le vamos a dar la bienvenida, a una boliviana, que está viviendo, justamente en Japón, en la ciudad de Chivas, Jimena Taquet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me imagino, que son las nueve, de la mañana, ya, en este momento, ¿qué hora es? Buenos días, por acá, son once, y veinticinco, de la mañana, del día jueves. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, por acceder a esta entrevista, sabemos que, como boliviana, tú estás dando, nos estás actualizando, constantemente, con relación, a lo que ha pasado, el pasado primero de enero. Tengo entendido, que hasta el momento, por lo menos, hasta esta mañana, por lo menos, hasta hace doce horas atrás, decían que, como unas quinientas réplicas, habrían recibido en el Japón. Quiero saber, si estas réplicas, han llegado, también a afectar, la ciudad en la que tú estás viviendo. Sí, efectivamente, las réplicas continúan, pero, no se está sintiendo, yo vivo cerca, Tokio, no se está sintiendo así, aquí mismo, en Tokio, eso sí, además, al otro lado de Japón, yo vivo, en el lado de Chibakén, lo que aconteció, en el epicentro, fue en el lado de Chicago, pero sí, las réplicas continúan, de hecho, hace un minuto, hace unos minutos, perdón, salió, que hubo una réplica más, pero no hay nada de alarma, ni de ese movimiento sísmico, que se pueda sentir, ¿no? Jimena, en las zonas más cerca. Así es, Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, coméntanos, por favor, ¿cuáles son los recaudos que se toman después de este terremoto? ¿Qué hacen las familias? ¿Dónde se las traslada? ¿Hay albergues, lugares específicos? Porque también tenemos entendido que hay alerta de tsunami. En este tipo de circunstancias, ya las personas tienen que tener conocimiento de su zona, en dónde tienen que, a dónde tienen que ir, perdón, cuando sucede este tipo de terremotos, ¿no? De tsunami. Son las escuelas, universidades, montañas, en las zonas más altas que se puedan evacuar las personas, ¿no? Pero el gobierno ahorita ya está en tipos coliseos, como tiendas de campaña, porque ha habido muchísimas casas que están destruidas, ¿no? Y la verdad es que en esos momentos uno no piensa, ¿no? Pero siempre cuando uno se tiene que mudar a algún lugar, uno ya recibe todo, como se podría decir, el material informativo para poder escapar a los lugares de evacuación más cerca de nuestra zona, ¿no? Jimena, a juzgar por las imágenes, ha sido un terremoto muy fuerte, obviamente los datos hablan del terremoto más fuerte en los últimos 40 años, pero ver las imágenes y evidentemente es algo muy complicado que se ha vivido allá. Contanos un poquito, lo único, lo primero que uno piensa cuando sucede esto es la afección a centrales nucleares, o también los servicios básicos en el lugar. ¿Me puedes hablar un poco de esos dos temas, por favor? Los servicios básicos. Está todo cubierto ahorita por el gobierno, de hecho, el primer ministro Kishida dijo que él en personas iba a encargarse de controlar todo lo que es el tema de la seguridad para las personas, se están proporcionando agua. Ahorita no hay nada de gas, de luz, de agua en la zona afectada, pero hoy en la mañana mostraron en la televisión que hay tanques llenos de agua. Obviamente las personas tienen que hacer un esfuerzo de levantarse más temprano, de hecho, creo que en esa zona ni se puede dormir con el miedo, pero están cubriendo. El gobierno sí en esa parte, como Japón es un país clínico, entonces están preparados para este tipo de tragedias. Justamente a eso voy a apuntar, porque sabemos que han estado preparándose tanto en la forma de construir las viviendas, los edificios, el hecho de que tengan más de 60 muertos. ¿Te dice algo, Jimena? Es decir, qué pena que haya 64 muertos. Digo, lo lamento mucho, porque hemos visto que las casas que han sufrido el impacto de este terremoto han sido aquellas casas tradicionales, las más antiguas, que evidentemente no han debido tener un tratamiento sísmico porque son de hace muchísimas décadas. Pero, ¿qué te dice esa cantidad? Es decir, ¿estaban realmente preparados o es que ha sido inevitable? Hablando un poco de la cifra, ahora hasta unos 20 minutos atrás está actualizado, son 73 muertos. 73. Y sobre las casas, de hecho yo vivo en una casa antigua, los lugares más seguros son el baño, la cocina, inclusive debajo de una mesa se puede como que sobrevivir, pero en ese momento como que no da tiempo para coger, por ejemplo, un silbato, que es lo que necesitamos para que en algún momento llegase a pasar eso, lo puedan escuchar. De hecho, las cifras que usted comenta, son muy pocos, yo sé que es una pérdida, lamentamos mucho las pérdidas, pero a comparación del 2011, ha sido un poco menos de lo que se podía, pero todavía no ha terminado la búsqueda de las personas. Pero esperemos que se acabe aquí, que no encuentren más personas, porque es lamentable. Jimena, te quiero hacer una consulta para hacer un paralelismo en lo vivido, seguramente hace 40 años no teníamos internet, no teníamos las redes sociales que tenemos ahora, ni los blogs de información que son segmentados, información al instante. ¿Cómo ha podido cambiar? ¿Cómo está manejando la gente? Porque hay temas de suministros que son súper segmentados que la gente puede acceder. ¿Cómo ha modificado el Big Data para que la gente esté preparada a este tipo de temas? La verdad es que el tema de la tecnología ahorita ha sido un punto a favor de todos, en realidad, porque, por ejemplo, aquí en Japón hay mucha comunidad latina, pero no todos hablan japonés, ¿cierto? Claro. La alerta de tsunami ha sido enviada para todos los teléfonos móviles en el idioma que el teléfono está configurado. Todas las personas que tienen acceso a un teléfono también han podido pasar información sobre puntos de acopio, puntos de recolección de alimentos y todo eso, ¿no? La comunidad latina ahorita sí también está muy unida, pero la tecnología ha sido, como le digo, un punto a favor para nosotros. Inclusive, yo intento, con el poco aproponés que esté, a pesar que mi padre es japonés, cuesta un poco, pero trato de transmitir las noticias que salen en japonés por mi cuenta de TikTok en español, ¿no? Y así ayudarnos entre todos. Así es, Jimena. Bueno, hemos visto también a través de las redes sociales justamente una creadora de contenido que ha alertado en el momento en que se estaba registrando este hecho, porque también ya hay alertas, alarmas a través de su celular para que puedan tomar sus previsiones, para que se pueda ubicar estos lugares donde se necesita sobre todo agua. Pero hablando de agua, también las lluvias estarían perjudicando los trabajos de rescate. ¿Cómo va a estar el clima en los siguientes días? ¿Qué se sabe? El clima ahorita, hasta ayer estaba lloviendo en la zona del epicentro, ¿no? Estaba lloviendo, está a 6 grados, en Tokio está a 6 grados, en Chicago está a 5 grados, ¿no? Y justamente estábamos hablando, ¿no? Con mi familia, el clima no ayuda, ¿no? Hay bastantes familias con niños pequeños, a pesar de que sí tienen buen resguardo por así decirlo en lo que son los coliseos, los colegios, pero el frío aquí en Japón se siente mucho, ¿no? Así que ese es un punto en contra, por así decirlo, ¿no? Pero va a estar, esta semana va a estar lloviendo, lloviznando, como se dice, ¿no? Pero el frío va a continuar 5, 6 grados, hasta 10 grados, no sube la temperatura, ¿no? Está bien frío aquí en Japón. Esa época de invierno, evidentemente. Ahora, a propósito, no hemos hablado mucho de aquellas zonas que han sido impactadas por ese tsunami el primero de enero. ¿Qué sabes? Nosotros no sabemos cómo es ser impactado por un tsunami, evidentemente. Me gustaría que tú nos cuentes un poco con relación a aquello, cómo ha sido, la llegada ha debido a ser terrorífico. A pesar de que no me encuentro en la zona, siempre les transmito lo que veo en la televisión. Se ha visto destrozos de los afaltos, carreteras cortadas, los árboles descaídos, casas antiguas destrozadas, gente apavorada, gritando, desesperada prácticamente. La ola no ha sido muy alta, ha llegado, se ha sido de... La primera ola que vino fue un metro y poquito, que es la que se llega a apreciar en los videos que ya nos está mostrando, pero llegó a tener cinco metros de altura y, bueno, todo lo que son los barcos ha sido destruido, carreteras todas levantadas, quebradas, es imposible como que tener un acceso fácil para llevar también los suministros a la zona afectada, eso también perjudica mucho a la guardia portera y a todo el gobierno que quiere llegar hasta el lugar de los hechos, pero está prácticamente destrozada. Jimena, te agradezco mucho por haber hablado con nosotros, por habernos dado este relato de lo que tú has visto, lo que estás escuchando, lo que estás viendo también con relación a este terremoto que, bueno, ha inaugurado el año, el año nuevo en el Japón de esa manera tan dramáticamente. Gracias y estaremos molestándote en otra oportunidad. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y continuamos en oración por la gente de Chicago. Amén. Así es. Gracias. Permítame, por favor, voy a cambiar radicalmente de tema porque está lloviendo mucho en la ciudad de La Paz, en todo el país. Si quieres proteger tu casa de las lluvias, pues, ¿qué estás esperando para buscar los impermeabilizantes? Monopol, ya que gracias a su cobertura y mayor rendimiento, las goteras ya no van a ser un problema. Cuida tu hogar y a tu familia cogiendo tus pechos y fachadas con los mejores impermeabilizantes, ¿cuál es Monopol? Por supuesto. Así que ya lo sabes, con Monopol cubre más que todos los demás. Cubre, cubre, cubre más, cubre más que las demás. Bueno, quiero mostrarles esas imágenes, por favor. Oriana Arredondo, querida mía de la casa, ex presentadora, creadora de contenido, pues ahora está en nuestro país, porque ella estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos, pero vino a Bolivia para cumplir un sueño en específico. Pues sí, ahora se convierte en emprendedora y vean por favor el momento de la inauguración, ella ha presentado un shampoo de cebolla que te ayuda con el cabello graso, que además te ayuda a controlar la caspa y combate el escosor y exceso de grasa en el cabello. Uno de los productos nacionales que también tiene muchas promesas y que quizás tú lo puedes probar porque realmente te va a dar mucho brillo y lo mejor de todo es que está creado por manos bolivianas. Querida Oriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, felicidades, amiga, felicidades por el año, felicidades por este emprendimiento. Cuéntanos un poco cuándo nace esta iniciativa de poder tener este producto. Bienvenida. Hola, mi querida Beliz y a todos en el estudio, feliz año, un placer saludarlos a todos en el país. Emocionada porque ya tenemos nuestro producto, nuestro shampoo de cebolla, era algo que necesitábamos para todas esas personas que obviamente todos tenemos el cabello totalmente diferente, unos tenemos cabello graso, otros tenemos el cabello reseco, otros necesitamos realmente tener el cabello largo, o lo queremos más largo, fuerte, entonces para todo el mercado boliviano, hecho por manos bolivianas, producto con mucho amor artesanal, tenemos ya nuestro shampoo de cebolla y sacamos en primer lugar nuestro kit de shampoo de romero, que fue nuestra primera línea y el primer bebé. ¡Ay, yo quiero eso! Y el crecimiento del cabello, ¿cómo estás, Oriana? Qué lindo saber que tú siempre has sido una mujer inquieta, siempre, siempre has estado de aquí para allá moviéndote, pero eso me gusta, ¿sabes qué? Es un ejemplo para muchas mujeres que dicen ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? ¡qué maravilla! ¡qué maravilla que estés con este tipo de productos! ¿Cómo te has animado a meterte en este emprendimiento? Bueno, era algo que quería hacer hace un montón de tiempo tener en mente de qué puedo brindar yo a mi gente cuando vuelva a Bolivia, no la tenía honestamente como en mente porque obviamente cuando llegué la primera vez a Santa Cruz fue como que ok, voy a visitar a mi familia, voy a disfrutar del presente, del aquí y el ahora y de repente empezaron como que no sé, algún, no sé, el universo como que te pone a las personas adecuadas y estoy muy agradecida con mi socio, estoy en una sociedad, en este emprendimiento y ellos, bueno, se comunicaron conmigo, me dijo en Oriana, queremos ver esta oportunidad de negocio y yo no lo veía como que yo, pero qué voy a hacer, estoy entre Estados Unidos y Bolivia y inicialmente no iba a venir muy seguido a Bolivia porque, bueno, yo me habían dado todo el tema de mis documentos, entonces dije, bueno, voy a ver, pero quiero, quiero probar el shampoo, quiero ver, quiero analizarlo, si es que, bueno, si va conmigo y fue como que, ok, un vistazo para mí para decir, ok, este proyecto lo quiero, lo quiero tomar, siempre he sido muy honesta en mis redes sociales y he dicho que este producto no es solo de Oriana Redondo, es un producto hecho con mucho amor para todos y estoy en una sociedad y les mando un beso enorme a mis socios que me han impulsado y me han ayudado en todo momento, a Jorge Jaramillo, a Gabriela Dorado, a ellos que se han portado excelente y este, desde ahí me empecé a involucrar más con el tema de los shampoo artesanales y es un producto que bueno, le está yendo muy bien gracias a Dios que bueno ya estamos en todos los rinconcitos de Bolivia gracias a Dios que bueno impulsándonos estás hablando de un socio ese socio es familiar es muy cercano a ti es una amistad la familia está involucrada cuéntame un poquito de eso no, no, no mis socios son amistades son personas maravillosas les mando un beso enorme a ellos y no, es amistad y es algo que bueno era algo que quería hacer hace un montón de tiempo y era algo como que no me decidía en algún momento de ok qué quiero emprender qué quiero hacer ropa hay mucha ropa mochillaje hay bastante maquillaje es algo que nos pueda ayudar como sociedad y que pueda aportar con mi granito de arena y bueno en esa época también llevaba el pelo muy largo muy largo y lo llevaba súper natural ahora ya estoy con otro look para este 2024 pero bueno feliz de poder arrancar este emprendimiento aquí en mi amada Bolivia bueno Oriana muchísimas felicidades creo que el cumplir sueños el materializarlos habla muy bien de ti y también habla muy bien del mercado en Santa Cruz espero que lo puedas replicar en todo el país porque Santa Cruz se está convirtiendo como en un centro un epicentro de generación de este tipo de proyectos y funcionan todos parece que la economía está funcionando bien por allá o como tú has decidido emprender y hacerlo desde ahí si quieres crecer en todo el país porque me parece que va bien va bien el tema de emprendedores en Santa Cruz sí gracias a Dios bueno aquí hay muchas ferias también de emprendedores que te impulsan la misma gente primero la familia que la familia es algo que es maravilloso que puedan confiar en ti y bueno yo tengo un público súper lindo un público súper leal que me ha acompañado desde mis inicios en mi carrera entonces eso también nos ayudó muchísimo a poder impulsar la marca esto se viene testeando ya desde hace un año y medio atrás y viendo todos los protocolos para que se pueda lanzar al público Santa Cruz es un público maravilloso pero debo decir que también en el occidente nos ven y nos ha ido excelente ya tenemos tiendas y distribuidores en la ciudad de Cochabamba ahora en La Paz estamos buscando también distribuidores pero ya tenemos puntos en Tupiza en Sucre en Montero aquí en una ciudad de Santa Cruz al norte integrado que es Montero tenemos en Minero también entonces de a poco se va distribuyendo el producto y ha sentado súper bien gracias a Dios hemos tenido un público que les ha encantado el producto de nuestra primera línea inicial que fue el de Romero con nuestro acondicionador y nuestro tónico y ahora que estamos impulsando bastante el tema de nuestro shampoo desde hoy yo quiero probar ese de Romero así que me llama muchísimo para que te creas que le voy a enviar yo también le voy a enviar para que creas que el cabello es buenísimo y es también para hombres sí, claro claro es un historia que es tanto para mujeres para hombres ven, ven ven Diego mira Oriana a quien le estaba preguntando para mí sirve aquí Diego dice si sirve sirve hay esperanza hay esperanza ya por favor ahí está yo voy a mandar pero ¿qué es? ¿qué es? este es nuestro tónico ah tónico Diego tónico hasta acá le brilla la pelada bien gracias este tonso va a fortalecer y van a salir unos pelitos chiquititos y lo tiene que usar todos los días listo quiero tres a ver si sale algo gracias te vamos a esperar amiga muchísimas felicidades por este emprendimiento bueno sabemos que vas a viajar nuevamente a Estados Unidos ¿para cuándo? ¿ya tienes alguna fecha? ¿cómo vas a hacer ahora con el negocio? ¿con el emprendimiento? ¿cómo estás haciendo? inicialmente bueno yo arranqué online porque teníamos pedidos también entonces todo lo hacíamos a través de online que la gente podamos enviarlos hola los podamos enviar pero bueno ya tenemos disculpe aquí le voy a mandar al policía también a todos ustedes ¿qué? shampoo para casco hay no hay ay ay señor aquí le voy a llevar uno y también viene este el de cebolla huele riquísimo por cierto ¿cómo se va la señorita? de tomate prefiero no 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 le va a sentar se lo aseguro se lo aseguro que le vaya bien su emprendimiento espero que tenga la licencia de funcionamiento porque si no la voy a multar no no si todo mordes te mandamos un abrazo y bueno sabemos que va a ser un poquito complicado porque tienes que hacer haciendo los viajes pero nosotros te seguimos la gente confía mucho en ti en todo lo que tú además nos muestras porque como tú dices tiene que ser algo que tú realmente lo pruebes que te guste que se vean resultados y lo mejor es que es un producto nacional estamos esperando por favor esos pedidos vamos a recibirlos probarlos y luego veremos la cabellera éxitos ok feliz año feliz año chicas chao chao gracias señores comienza el festejo precarnavalero en Santa Cruz este sábado va a ser la primera precarnavalera y estamos viendo a la reina ahí está la primera que ya está preparadísima para el baile yo quiero decirle que las comparsas y los ballets ya están afinándose porque este sábado en la primera precarnavalera se va a presentar el baile campas renovados además de los campas renovados van a presentar justamente una temática relacionada con la chiquitania pero no solamente eso señores son cuatro fechas de las precarnavaleras porque ya tenemos el carnaval para el 10 y el 11 de febrero sí estamos a un mes y un poquito más 10 y 11 de febrero ya sabemos cuándo ya saben entonces la primera precarnavalera este sábado con todo listo vamos a hablar por favor si me pueden confirmar si la tenemos la tenemos a Itana primera la reina del carnaval del sueño 2024 ¿cómo están? feliz año que lindo tenerte con nosotros para poder conversar para que nos cuentes a ver tú vas a participar en todas las precarnavaleras ¿cómo están? muy buenas noches muchísimas gracias por la cobertura así es bueno vamos a estar ya llegó el carnaval para nosotros vamos a estar presentes junto a la comparsa coronadora en las cuatro precarnavaleras cabalmente tenemos todo enero copado la agenda súper llena el 6 de enero justamente este sábado tenemos la primera precarnavalera y luego cada sábado de enero tenemos las siguientes y en medio de la semana Aitana cuéntame me imagino que no es que te vas a ir a dormir tranquila va a haber también otro tipo de eventos ¿no es cierto? sí sí justamente bueno es es lo que es el carnaval tenemos muchísimas actividades la agenda como decía anteriormente bastante copada llena tenemos actividades acá que bueno hay distintos festivales vamos a visitar algunos pueblos así que sí enero es creo que bueno me han dicho que es el mes más agotador el más cansador el más movido del carnaval así que vamos a estar visitando algunos pueblos y obviamente compartiendo con el pueblo cruceño y no solamente cruceño porque si no también he compartido con mucha gente de La Paz de Cochabamba Tarija de muchos lugares y obviamente también a nivel internacional que se me han acercado que me han pedido una fotito y bueno agradezco también el cariño de la gente sí la verdad es que la gente tiene mucho cariño Aitana y realmente es una responsabilidad muy grande de poder estar en todas estas actividades cómo te vas a distribuir cómo ya lo tienes tienes que tomar muchas vitaminas estar psicológicamente preparada y quisiera saber acerca del vestuario porque para esa entrada principal la gente para la carroza y todo espera mucho ¿no es cierto? ¿ya se tiene algún adelanto o no lo quieres decir todavía? sí la verdad que bueno es bastante movido ajetreado tengo que estar estoy poniéndome suero una vez a la semana suero vitaminado que en realidad creo que es algo que me ha salvado desde el primer día que me presentaron como reina es verdad y bueno me están acompañando los sueros así que son mis aliados perfectos y respecto al traje en realidad no he visto exactamente cómo va a ser me han dicho que es la temática la temática es el carnaval colonial el traje en sí el carro completo tiene un nombre que es el jardín colonial entonces se va a ver un jardín cabalmente de antiguo de la antigüedad y bueno específicamente no me han dicho si el color por ejemplo es lo que he estado preguntando un montón y no me han querido decir creo que no me lo decían justamente porque sabían de que bueno la prensa me iba a preguntar la gente me iba a preguntar y que no querían que nada se filtre pero estoy segura de que tenemos bueno yo tengo expectativas altísimas estoy segura que la gente también así que vamos a darle sorpresa qué lindo bueno me parece espectacular que te estés cuidando ahora aquí en el set me preguntan los chicos le hemos visto en otra faceta fitness Aitana se cuida muchísimo el cuerpo es súper sana es como una imagen joven para la gente que le gusta vivir bonito vivir bien cómo estás llevando eso paralelamente pero en carnaval yo me acuerdo mis buenas épocas de cobertura por ejemplo en Oruro y comía como podía donde podía no dormía muy bien y a veces no sé cubres o tienes actividades a las 6 de la mañana a las 11 de la noche y no tienes quizás tiempo para entrenar cómo lo estás logrando si lo estás logrando Aitana ¿cómo estás? buenas noches bueno en realidad no tengo horario para comer como cuando puedo y duermo cuando puedo también el momento que pillo una colcha que pillo una alfombra lo que sea me he hecho para dormir así sean 5 o 10 minutos lo hago porque tengo que aprovechar eso también y respecto al gimnasio a cuidar mi cuerpo en realidad no estoy yendo no estoy yendo no entreno hace bueno antesito del carnaval un poco antes ya no estaba entrenando porque tenía muchísimo trabajo gracias a Dios y bueno con el tema de la universidad también estaba muy agotada con el tema de los finales y todo eso entonces no estaba entrenando pero sí lo que me ayuda bastante es mi genética creo yo pero claro con ese padre con ese padre cómo no va a tener la buena genética y todo lo que ella ha llevado adelante en realidad creo que bueno como decía que trato de dormir el tiempo que puedo obviamente sí puedo porque hay días por ejemplo los lunes yo los lunes son mis días de descanso después de un fin de semana largo porque todos los fines de semana son llenos de actividades mis lunes específicamente los he pedido de descanso o de repente para dedicarme a mí no netamente para estar echada en mi cama sino para cosas que tiene que hacer una reina el tema de la depilación el tema de cuidarse con el tema de los sueros quizás comer un poco más porque no estoy comiendo de la manera en que como normalmente me cuido más con los horarios en mis días lunes entonces por ese lado es que que tendría un tiempito quizás este lunes para entrenar pero lo dedico netamente a mí a mí y a descansar y digo no si entreno voy a quedar agotada ya levantándome un martes o macurcada de repente entonces prefiero dejarlo ahí y de repente ya terminando el carnaval le meto con todo nuevamente a mi cuerpo pero todo esto me está ayudando también bueno y en realidad he bajado de peso por todo este movimiento y todo esto que no tengo horario para comer y hay veces que como poco pero si trago como camionero allá comes bien si quieres de buen tiempo pero ahora en medio también de estas reuniones y del festejo evidentemente también no es que te van a invitar un refresquito le deben invitar también bebidas alcohólicas ¿cómo te estás cuidando de aquello? mira te cuento que algo que a mí me se me hace muy fácil justamente es decirle no al alcohol porque yo no tomo yo no tomo en realidad no no es que una cosa o un tipo de trago no tome sino que en sí yo no tomo más por cuidarme trato de que también la reina la imagen de la reina se vea bien entonces es algo que me está jugando a favor el que yo ya venga sin tomar porque yo no tomo no es porque sea la reina sino que no tomo alcohol pero me está ayudando mucho esto me está jugando mucho a favor para que en todo este tema de reinado yo me dedique netamente al reinado y cuidar mi imagen como reina del carnaval porque si bien por ejemplo soy una reina que puedo estar haciéndole publicidad a una cerveza pero eso no quiere decir que tenga que excederme o que tenga que estar tomando a cada rato entonces yo creo que hay límites con eso y la verdad que me está jugando a favor no tengo ningún problema de poder decirle quizás no o no tengo ganas de tomar o no quiero tomar o estoy bien entonces normalmente me invitan agua o sol porque es lo que pido me gusta mucho lo que estás diciendo cuidar la imagen porque finalmente tú eres la representante del carnaval cruceño y me parece bárbaro realmente es fácil decirlo cuando uno realmente quiere decir no ¿qué dices tú? va a disculpar va a disculpar que a nivel nacional reina tenga que multarle porque yo sé de los accidentes de tránsito que ha provocado no por la bebida alcohólica yo sé bien que usted no toma pero la gente que está manejando cuando usted se está paseando con esa belleza esas curvas que usted tiene se da la vuelta a verla y se choca así que la vamos a tener que multar por su belleza me va a disculpar me vamos a curar o lo arreglamos ahorita usted me avisa nomás no se preocupe arreglemos oficial ¿cuánto es? me va a mandar internamente un cuero vamos a arreglar no se preocupe va a poder seguir con el reinado no se preocupe felicidad me parece muy bien que no tome cuando tome nos va a invitar a mí y a Daniel no se preocupe ahí vamos a estar presentes felicidad doña Zeina muchas gracias oficial gracias querida Haitiana muchísimas gracias muchísimas felicidades te estaremos apoyando te estaremos siguiendo porque los paseños los bolivianos también nos encanta ver todas estas actividades ver por supuesto además a la gente compartir ver la cultura la tradición que también se vive en el oriente del país así que nuestro corazón está contigo es un gran periodo tenemos una gran representación así que mucho éxito en esta época de carnaval y también un feliz año gracias Zeina muchísimas gracias gracias a ustedes aprovecho también de agradecer a toda la gente de La Paz realmente me encanta La Paz tengo familiares allá visito muy seguido y me encanta yo viví cuatro años y medio en La Paz así que le tengo un cariño enorme a esa tierra hermosa y espero también de que me puedan acompañar en esta agenda carnavalera los espero en las precas y en el corzo cruceño así que las puertas y los brazos abiertos para mis hermanos pasos que bueno habrá gente que viaje pero los que no podemos te vamos a estar siguiendo a través de las redes sociales seguro que sí muchísimas gracias gracias por el cariño feliz año así feliz año un abrazo chao que sigue siendo la cifra de la vergüenza a pesar de que sí en relación a años anteriores está descendiendo estamos esta noche con la señora Carla Choque que es directora general del observatorio de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico para poder conversar un poco de estos casos muy buenas noches gracias por estar con nosotros yo considero todavía que sigue siendo la cifra de la vergüenza porque el día que lleguemos a decir cero feminicidios cero infanticidios y todas aquellas barbaridades que están afectando a nuestra sociedad ese día yo creo que recién vamos a poder decir lo hemos conseguido ¿cómo está usted? muy buenas noches estimada Miriam y a través del canal de Bolivisión un saludo a todo el país evidentemente este es un dato que no nos alegra no nos alegra ninguna muerte que se efectúe sobre todo cuando es a una mujer y en estos últimos hechos que hemos escuchado que en algunos casos han sido descuartizadas han sido apuñaladas no solamente una vez sino muchas veces delante de los hijos evidentemente este es un hecho que aún consterna a la población boliviana y estos datos no nos tranquilizan no nos satisfacen pero algo importante que como gobierno central hemos ido trabajando justamente en la atención inmediata en esclarecer casos de manera rápida en poder trabajar y ver políticas para que esto se pueda mejorar hemos recibido nosotros el país en la gestión 2020 con 113 casos esto fue bajando 108 el 2021 la gestión 2022 con 95 y hemos llegado a 81 la intención del gobierno central es seguir trabajando con esto para que esto vaya reduciendo y podamos llegar por lo menos a la gestión 2025 como lo mencionaba hoy el ministro de gobierno con un dato mucho menor exacto a ver en casos de feminicidios la paz lleva a la cabeza está a la cabeza en casos de infanticidios la paz también en feminicidios e infanticidios es la paz la que está ocupando los primeros lugares sí evidentemente la paz está con 23 casos de estos 81 que fueron presentados que representa el 28.4% seguido de Santa Cruz con 21 casos que representa el 25.9% y es importante trabajar un poco muy por debajo está lo que es Cochabamba con 12 casos con el 14.8% es evidente que también es por la población que maneja por los casos que se ven y en temas de violencia de la misma forma de manera inicial con un poco de variación está lo que es Santa Cruz les quiere la paz y Cochabamba evidentemente es por la demografía poblacional pero también es porque estos hechos están suscitando más por las diferentes actividades y acontecimientos que hay ahora directora en este afán de ir mejorando por así decir disminuyendo estas cifras pero también mejorando la atención a las personas que son víctimas de agresión de violencia intrafamiliar hay que ver un poquito más lo que están haciendo en la policía porque durante todo el año pasado hemos recibido varios casos en los que nos han señalado y han denunciado que cuando van a hacer una denuncia va una mujer agredida a hacer una denuncia no le reciben la denuncia entonces algo está fallando todavía por ese lado sí justamente como policía boliviana y como nosotros institución dependiente también del ministerio de gobierno hemos ido coordinando reuniones con ellos para ver las estadísticas y para ver las estadísticas también tenemos que analizar este tipo de atenciones y son casos diferentes Miriam hemos recibido en algunos casos que muchos efectivos policiales de la FELC se ve cuando llega de inmediato alguna víctima a hacer la denuncia en algunos casos han llegado hasta madres con hijos a hacer la denuncia escapando del agresor cuando estos efectivos han tenido que hasta ayudarles no brindarles un plato de comida ayudarles en algún pasaje hasta de psicólogos en ese momento porque una llega con el desahogo se ha visto muchos de estos casos que muchos efectivos policiales han tenido esta atención hasta el mes de octubre de la gestión 2023 se han registrado 29.273 denuncias solamente de violencia familiar en la familia dentro del hogar en la gestión pasada 2022 tuvimos a la misma fecha con el mismo mes de corte 36.470 y igual se está trabajando para poder reducir justamente este tipo de situaciones el año pasado también para mejorar este tipo de atención como gobierno nacional se nos ha instruido a todos poder tomar cursos de violencia de atención de mejorar esta concentración para que justamente podamos trabajar evidentemente lo que usted menciona Miriam es un hecho que ha suscitado también que es con algunos efectivos que van rotando y muchas veces ellos tienen que ir aprendiendo y usted lo dice bien y usted lo dice bien son algunos no es toda la policía son algunos pero esos algunos si hay que mejorar y esperemos que al próximo año o este año la cifra sea mucho menor ojalá lleguemos a cero gracias directora por haber conversado con nosotros seguimos en trabajo seguimos trabajando que le vaya muy bien muchas gracias por esta invitación y aprovecho para poder mencionar que el observatorio está realizando una investigación en esta temática con la cual en un par de semanas vamos a compartir con toda la población muchas gracias Miriam que le vaya muy bien buenas noches aquí en vivo este jueves vine aquí pensando que te estabas muriendo y ahora me están enterrando en tu lugar otra vez me vendiste ven aquí déjame su vida en peligro el señor Boran ya firmó entonces señorita Sila Sonnes acepta casarse con Boran Yenco por su propia voluntad Sila esclava por amor de lunes a viernes a las 19.40 pensé que iba a quedar muy mal cuando me mordió aquel perro mi preocupación era que la cicatriz se me notara para toda la vida me recomendaron Cicatricure Gel y desde hace 3 meses la uso todos los días y la cicatriz va mejorando poco a poco usando Cicatricure Gel estoy seguro que ni yo podré notarla aplica Cicatricure Gel 4 veces al día Cicatricure Gel si lo usas con constancia se nota ¿sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa al día? Nuevo Tío Nacho Anticaída Purificación sin parabenos con todo el poder anticaída de la jalea real más células madre elimina el exceso de grasa siente tu pelo purificado como recién lavado todo el día Nuevo Tío Nacho Anticaída Purificación estamos viendo aquí en vivo aquí en vivo por si haya acudido a Canal Bolivision hay que me ayude decirle a las personas eso yo lo único que quiero es encontrar a mi hija una joven madre muy preocupada pide a través de nuestras cámaras a su expareja la pueda dejar ver a su hija de tan solamente cuatro años ella comenta que se la llevó su ex concluino hace más de un año y no la puede ver hasta el momento vivieron aproximadamente tres años bajo el mismo techo fruto de esta relación nació la pequeña que ahora tiene cuatro años de edad cuenta Verónica quien es la madre de la niña que su relación terminó tras que él asegura que en varias ocasiones le habría sido supuestamente infiel con otras mujeres ahora dice que su expareja con engaños escapó con su hija y no, no me deja ver a mi hija no tengo comunicación con mi bebita nada hasta el momento yo le he doblado a él aseguraremos y a buenas así déjame ver a la bebé no me dice nada no me responde nada me deja en visto le pregunto está bien está bien lo único que me dice sí está bien está bien pero yo dentro de mí yo presiento que no está bien que algo mal está haciendo me ha pegado una vez y él está consciente me ha pegado y yo he caminado ojos verdes y mi oreja igual me ha roto él y él sabe y hasta eso yo le he aguantado se llama Mario Hacho Aquino tiene 27 años es el papá de mi hijita segunda vez ya existe la chucostubre y se aprovecha de mí porque yo no tengo mis hermanos nada y se aprovecha de mí señala que después de lo ocurrido ya habría pasado un año y que en todo este tiempo no pudo ver a su hija cuenta que su expareja no la deja acercarse a la pequeña es por eso que en reiteradas ocasiones le habría pedido arreglar la situación entre ellos el 22 se lo ha llevado a mi hija desde ese momento hasta ahorita no tengo contacto con mi hija nada le ruego le suplico así le he dicho me querían morir por mi hijita y ya la ha valido desde noche caminando le he dicho me voy a morir sin mi hija y el único que me ha dicho es si quieres morir te morir es lo único que me ha dicho y me haga esto que no me deje ver a mi hija hasta ahorita me da rabia y es que lo que asegura esta madre afligida es que su expareja habría entrado a la fuerza a su domicilio en la ciudad del alto en la zona de mercedario y con engaños sustrajo a la menor y se la habría llevado presuntamente en una motocicleta en serio no está mi hermana le he dicho y la empuja a la puerta y casi me hace caer y se ha entrado a la fuerza me ha dicho que vaya a poner caldera para que tomemos té los dos y mi sobrina más y yo conscientemente he ido a mi cocina he ido a poner agua cuando voy a mi cuarto él ya no estaba y cuando ya yo ya estaba asustada y de ahí les he dicho les he dicho a mis vecinos que le llamen a mi hermana y de ahí me ha dicho ¿sabe su número? tampoco no sabía su número ante esto Verónica señala que fue hasta la defensoría de la niñez para buscar ayuda esta instancia emitió tres a cuatro citaciones para el padre de la niña sin embargo cuenta esta madre que su expareja nunca se presentó ante la defensoría lo que me dice es no podemos hacerle nada porque al final es su papá y los dos tienen este derecho de la beba me ha dicho angustiada y desesperada llora y pide a su expareja ante nuestro programa le permita volver a ver a su pequeña hija que hace aproximadamente un año que no la habría visto a ver desde el 2022 y algo que ella nos ha contado porque está aquí con nosotros la señora Verónica vino es que ha denunciado este caso a la policía y no le han hecho caso un caso más que vemos de violencia pero además mira llevándose a la pequeña que no debería no debería quitarle a la pequeña exacto es decir no le han hecho caso y bueno ahí está una mamá llorando buscando poder encontrarse con su niña la policía la defensoría de la niñez quienes han notificado a este hombre en tres o cuatro ocasiones pero nunca se ha presentado nunca se ha presentado está bien bienvenida por favor Verónica Vino Torres quien es la denunciante la que está atravesando esta situación difícil hace varios años Verónica cuéntanos por favor por qué se llevó qué sabes de este hombre hasta el momento no sé nada de él yo le he hablado desde último le he dicho ahora hablaremos a su mano le he dicho y el único que hace es hacerse la burla y me dice ya vamos a hablar vamos a hablar qué es lo que tanto siempre quieren le he dicho no me dice nada le he dicho o quieres volver le he dicho volveremos y humillado le he sojado he aguantado sus insultos todo y no no quiero yo le he dicho no quieras hacer por las buenas entonces ¿cómo vamos a hacer? le he dicho yo voy a ir a las prensas esta vez le he dicho y mi mamá se ha caído y me ha dicho haz lo que quieras yo no tengo miedo me ha dicho y por eso yo estoy viniendo a acudir a las prensas yo ya no sé qué hacer yo estoy desesperada por mi bebita ya no tengo contacto desde que se lo ha llevado a mi bebé ¿sabes dónde está él? ¿está aquí en La Paz? está aquí en La Paz en La Paz sí y cuando cuando le he hecho llegar la situación ya no quería ya no quería encontrarse ya no me ya no me hablaba se hacía la burla yo le he dicho de buenas volveremos si no volveremos un sumario expediente un papel volveremos le he dicho y ahí me he dicho no siempre te vas de la casa siempre te vas de la casa yo no me oiría si vos no me harías hablar así con chico estábamos viviendo en un departamento y pasa que estábamos trabajando en la mina los dos y cuando ya hemos salido de la mina resulta que habla la misma chica y me dice a mí me ha llevado a ese departamento entonces yo ahí yo le he dicho no vas a vos nunca vas a cambiarle tranquila toma agüita por favor vamos a ver que se calme un poco usted ya ha escuchado la nota Verónica nos cuenta que no ha visto a su niña desde hace años no la he visto y no tengo contacto con mi bebida yo pienso que algo me la ha hecho a mi hija a ver ¿qué te han dicho? bueno me has dicho que la policía no te ha hecho caso para sentar la denuncia ojalá nos estén escuchando hace rato hemos hablado de los datos de feminicidio muchos de estos casos no diré todos pero muchos no les han dado la importancia de vida en su momento ¿no es cierto? pero también la defensoría ¿qué te ha dicho? la defensoría solo me ha dicho que no pueden hacer nada porque también tiene los derechos en la Félix se dice igual lo mismo me han dicho tiene los mismos derechos tiene no es secuestro pero o sea solamente están velando por el derecho de él y no tu derecho no me hacen caso a mí parece que están de parte de él y no de mí yo también me he caminado ¿tienes abogados? ¿tienes abogados? me he contratado un abogado igual y mi abogado igual me lo presenta igual no no parece que al final mi abogado igual no me lo caminaba bien ya Daya yo he seguido aquí aquí a la policía se tomó de visión y he venido tampoco no me dice nada el abogado tampoco se está movilizando tres abogados y he ido buscando nada tampoco y no se presenta él no se presenta yo le he dicho donde vivo vos lo estás aprovechando por lo que yo no sé donde estás viviendo le he dicho te voy a hacer una pregunta ¿hay alguna denuncia en contra tuya que este hombre haya puesto? no no tiene nada yo no le he hecho nada tú lo has denunciado has tratado de denunciar que te ha quitado a tu niña sí pero no ha pasado nada no nada él es el que te ha dicho que te he sido infiel él lo ha reconocido sí lo ha reconocido lo ha reconocido él sabe bien cuando yo he salido a la mina yo era en carnaval ya estaba en la mina y así ha ido así ha ido a trabajar y pasa que yo no sé de comita y se ha visado su mochila y se ha visado y había tenido un celular más escondido y eso era en carnaval yo me ha gastado mi beba su mochila más me ha salido una chica de ahí más me ha ayudado se llama Rebeca con ella me he salido y ella me ha ayudado y me he venido aquí no sabía qué hacer tampoco entonces tú crees que sea un castigo que él te está dando por haberlo venado yo pienso que a mi hija eso lo me ha quitado por hacerme sufrir y ojalá las autoridades que están viendo este caso de mis puedan hacer algo para poder de hacer justicia con esta mamá una madre que está desesperada son varios años que no ve a su pequeñita y su niño también la necesita necesita a su madre para poder protegerla para poder cuidarla Verónica vamos a estar haciendo seguimiento al caso por favor tranquila gracias por acudir a nosotros y no te vamos a dejar sola yo le sogaría ayúdame a encontrar a mi bebita porque al final él nunca la ha querido y en el momento cuando yo estaba embarazada nunca se ha hecho responsable de mi hija y en el momento cuando yo estaba en gestación nunca ha venido por lo menos a decirme pero nunca toma un yogur o toma fruta estás mal y él sabe que yo estaba con muchas de perder a mi bebé y nunca le ha importado él estaba feliz en Santa Cruz estaba y cuando yo le he dicho que estaba embarazada lo único que ha salido hasta la acusación era no abortarlo y eso es lo que más me duele a mí que me diga él que lamentable realmente ustedes están viendo este caso de esta joven mamá que está esperando que las autoridades le puedan hacer caso y que le puedan puedan hacer justicia para que pueda reencontrarse con su pequeñita a la que estamos viendo evidentemente no se la nota bien por también precautelar la seguridad de esta pequeña La Paz en Vivo Bien, vamos a cambiar de tema estamos junto a la esposa del médico desaparecido en la zona de los yungas en Chulumán y César Pardo tiene el informe César La esposa está acá al lado mío y en este momento se está realizando la autopsia médico forense al cuerpo sin vida del médico que fue hallado hace algunas horas atrás sin vida Buenas noches a ver, coméntenme cuáles han sido las primeras indagaciones la primera información que han tenido la familia Hasta ahora nos han comentado que ya había algunos móviles para que pueda pasar esta situación y es por eso que ha sido asesinado y posteriormente se han desecho del cuerpo en un río Perfecto Desaparece el 27 de diciembre ¿verdad? Después de ese día ¿qué informaciones ustedes han tenido? ¿Cuáles eran las hipótesis que estaban manejando? Había muchas hipótesis de las cuales en su momento no podíamos dar referencia para no entorpecer las investigaciones y hasta ahora también no tenemos un informe oficial debido a que aún el caso permanece en investigación Perfecto ¿Cuántas personas están aprendidas según la policía? Volvemos a reiterar por favor Hasta ahora dos ¿Dos personas? Sí ¿Ustedes los conocían? Él sí yo no los conocía Perfecto Había una denuncia de por medio ¿no? Y él recibía amenazas Sí porque él ya me había comentado anteriormente que ya no quería estar ahí entonces él tenía planeado renunciar al trabajo para poder estar ya en Cochabamba junto a su familia ¿Qué es lo último que le ha dicho su marido? Él me comentó que se sentía incómodo en el lugar que no se sentía cómodo y es por eso que había tomado esa decisión de renunciar Perfecto Ustedes han hablado hace instantes también con la policía ¿Qué dicen? Lo que me imagino que lo que les comentó no tenemos una información oficial solo los dos aprendidos aún no conocemos exactamente qué es lo que ha pasado debido a que esto está en investigación todavía hipótesis ¿verdad? Si bien está en investigación ¿qué es lo que sospechan ustedes? Realmente hay muchas sospechas de las que no quisiera adelantarme ¿no? Pero sí la policía ha hecho un trabajo impecable he seguido todos los días con la policía prácticamente pero desde el primer momento que han tenido conocimiento sobre el caso han tenido toda la predisposición de apoyarnos y de verdad mis agradecimientos para el personal que ha ido hasta allá el teniente Aspi el teniente Pucho Muy bien continuamos con el programa queríamos presentarle a continuación Dani para 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 no sé cómo estaba aquí otra vez puede ser ay no doña Berenice ¿qué hacemos de Nietzsche? hay que denunciarla hay que la voy a denunciar yo creo yo pensé que empezando este año ya íbamos a estar más tranquilos lo que pasa sabes que voy a tener que hacer perdón perdón que les dé la espalda yo creo que la voy a tener que denunciar por acoso a esta señora Dani ¿pero acaso se puede eso? pero claro que sí ¿no? es como me mira en eso que te dice Daniel Ardiente Daniel Ardiente yo creo que me desnuda con la mirada ella libidinosa la señora pero sabes que yo creo que te acercas mejor y le dices que ya no puede venir que es la última vez que se aparece aquí porque solo viene a verte a ti tiene razón esto ya nos perjudica en el trabajo haz base de valor por favor ahí vamos voy a ir a hablar con la momia perdón con doña Berenice señora buenas noches buenas noches discúlpeme ¿qué disculpo? voy a ir directo al gran ah dale disculpe no puede venir aquí a mi trabajo acosarme de esa manera señora acaso yo voy al suyo acosándola no para nada que querías si yo la voy a acosar me dejo me dejo no me dejo no no es mi caso señora no es mi caso pero sabes que no te hagas al acosado y a la víctima no he venido por vos ahora ya me he cansado he venido por don Leo ¿dónde está ese Leo? que me haga tiktok que me haga tiktok ¿dónde está? ¿no ha venido? no doña Berenice ¿qué quieres? todo respeto creo que he escuchado mal ¿por qué? usted ha dicho ha venido por don Leo no, no ¿sí? no, no 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 baila lindo baila pues no mamá ¿dónde están los juguetes? no creo que que he escuchado escucho mal no ¿ha venido a verme a mí usted? no ya no ¿cómo no? lo has logrado amigo bueno ya no quiere nada contigo eso es un punto a favor un ratito no hay que arreglar este tema yo creo que le ha dado Alzheimer ¿qué cosa? señora soy yo Daniel Ardiles Daniel Ardiente usted me quería ver sin ropa ¿se acuerda? no, no todo el año pasado venía por mí lo que pasa el año pasado ahí se queda ya no quiero nada este año voy a cambiar con saltito que pásamelo lo están ocultando lo están ocultando pero bueno no querrá verme a mí sin ropa ¿no? no a eso viene no lo voy a permitir yo no lo voy a permitir digo que no pero ya no me interesa vete chuto hijito ya no me interesa puede ser Daniel a ver no es lo que querías lo lograste bien ya no no quieres saber nada de ti un ratito a ver es que ay no no me digas que va a ser tóxico otra vez yo le pido señora es que esto me hace perder mi autoestima mi autoestima pero a ver no Deniche esto lo voy a solucionar no te preocupes señora le exhorto a que recapacite y venga no toma las decisiones a la ligera cuando yo he decidido algo señora no hay vuelta atrás está segura de lo que está diciendo me ha tentado eso de exhortar que me ibas a exhortar pero no 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 voy a decir ya no quiero nada contigo estoy segurísima ya no quiero nada con ardiles ni ardiles ni nada quiero con el tiktoker me alegra muy bien lo lograste Dani la pasa de uva ya no te quieres ya fuiste ya eres ¿cuál pasa de uva señorita? ¿qué le pasa a usted? no 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 me ha escuchado mal doña Bernice lo que pasa es que quiero darle una mala noticia ¿qué? no está Leo está de vacaciones no está en el programa ha sido Sao Paulo ¿dónde se ha ido el bombón argentino? yo nunca he comido carne argentina quería que sea la primera vez yo tengo sarga argentina por si acaso señor morcilla debe ser morcilla no 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 mi tatara 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 abuelo era argentino ¿ah sí? sí puedes probar no o sea no a mi abuelo no Daniel ¿por qué me vas a hacer atorar? no dice eso el libreto que te paga no 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 me van a ganar además yo ya he dicho quien me sigue para toda la vida señora yo le voy a decir nuevamente recapacite piense bien lo que está haciendo porque cuando yo tomo la decisión no he vuelta atrás pregúntenle a Eleuteria estoy seguro estoy seguro ya nada contigo hijito lo siento mucho puedes ir nomás seguí tu camino pase el next next bueno señor me voy no se preocupe se puede quedar con quien guste con Leo con Diego también que está ahí con Emanuel con los chicos del grupo ya a mi no me interesa don Diego no es mayor es mayor para mi muy buenas noches que te vaya muy bien hijo un gusto haberte visto que lindo así nomás hay que hacer hijita aprende se ofendió nunca la he visto así déjalo que vaya esperaré aquí sentadita hasta que sentadita hasta que llegue don Leo pero no señora no puede quedar si usted acá no puede estar quien lo va a sacar Dani ¿cómo es el Dani? doña Berenice mire 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 allá atrás a ver venga venga está llorando Dani mira a que llores pero sin ropa está llorando no puedo permitir eso voy a tener que ir a brigar Danielito creo que es recapacitado esperame un ratito hijita ven ven por acá papito ven a mis brazos ay gracias a Dios la misma historia esta gestión ¿qué pasará? lo último César Pardo nuevamente en la morgue por favor porque tenemos que seguir actualizando la información en torno a la muerte del doctor Ronald Ceja ¿sabe lo último? César gracias mire así exactamente acaba de concluir lo que es ya la autopsia médico forense al cuerpo sin vida del médico en este momento ya personal de la funeraria ya están conversando con los familiares efectivamente para ya trasladar el cuerpo del doctor a ver voy a hablar con la tía buenas noches ¿qué les han dicho? buenas noches nos van a entregar ya el cuerpo ya han terminado la autopsia más hasta ahorita no hemos hablado nada todavía con el doctor que ha procedido la autopsia el fiscal no está todavía ¿no? ya se fue el fiscal ya se fue ¿qué les dijo? no nada absolutamente nada ¿un tipo de informe? no nada ¿qué procede ahora? ahora no los vamos a llevar a la funeraria hasta mañana en cuanto del informe seguramente el ministro de gobierno no los vamos a llevar a Cuchabamba directamente al entierro ¿no? al entierro ya como ya es ocho días ya de de la muerte de mi sobrino está ya en descomposición directamente yo creo que para enterrar lo vamos a llevar ¿hablaron ustedes tal vez aparte con la policía nada después del informe ¿qué se dio? no, no nada absolutamente nada para su informe también hasta mañana muchas gracias muchas gracias sí, a ver miren amigos del país efectivamente en instantes más van a bien van a secar y han concluido volvemos a reiterar este examen médico forense hace realmente el fiscal encargado del caso acaba de retirarse hace aproximadamente 40 minutos no pudimos hablar efectivamente con él para que se nos dé un informe pero acá personal también de lo que es y ya el hospital de clínicas también se encuentra al interior de este lugar para sacar el cuerpo sin vida del médico muy bien gracias César 7, 8 días dijo la policía que tenía de fallecido cuando han encontrado el cuerpo y lo han rescatado ahora bien hay dos personas aprehendidas falta conocer exactamente cuál ha sido la causa de muerte porque encontraron el cuerpo con posibles golpes si han sido traumatismos qué fue lo que causó la muerte de este médico y además el por qué habrían causado la muerte de este doctor gracias César seguramente mañana la policía y también el ministerio del gobierno den una información ya concreta y definitiva con relación a este caso chau